Tiene la palabra la diputada Cecilia Patrón Laviada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, a todo el pueblo de México, una vez más discutimos el dictamen de una ley que viola la división de poderes, la independencia de los órganos autónomos y que sin duda afecta a los servidores públicos. Como ya es costumbre, esta ley no refleja una auténtica vocación democrática y plural. El dictamen que se encuentra a discusión y votación de este Pleno es una legislación con enormes áreas de oportunidad. Lo dijimos desde las sesiones de comisiones. Sin embargo, es una imposición más por la mayoría en la que Acción Nacional votará en contra. Con voz fuerte y clara, les puedo decir que nosotros coincidimos plenamente en que el despilfarro y el exceso de privilegios afecta el ejercicio del gasto público. De hecho, en el caso generalizado de los gobiernos de acción nacional, se vive la austeridad. Ejemplo de ello, y lo digo con mucho orgullo, es el caso de Yucatán, donde el propio presidente López Obrador ha reconocido el plan de ahorro y eficiencia en el gasto público de la mano del crecimiento económico de la identidad. Coincidimos también que hay una gran necesidad de reformar la ley para hacer del gasto público un ejercicio eficaz y transparente. En el marco de los tiempos actuales, pero las consideraciones expuestas en este dictamen están viciadas de origen, por lo que no podemos aceptar una reforma con una visión contaminada llena de prejuicios, que peca de falta de elementos técnicos y argumentos sólidos. En acción nacional, votaremos en contra del dictamen por los dos elementos siguientes. El primero, porque se ha construido con una visión parcial y tendenciosa que afecta a la capacidad de la administración pública para tener buenos y preparados servidores públicos. Con esta propuesta se coarta el derecho al trabajo libre. Se obliga a las personas a tomar decisiones innecesarias entre la iniciativa privada o la administración pública. Con el discurso de austeridad, se desmantelan instituciones que trabajan en beneficio de los mexicanos. En algunos casos, parte del desmantelamiento ha sido la propuesta de personas sin la preparación o experiencia suficiente. Así quedó evidenciado en el Senado durante la entrevista a los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía, cuando a uno de ellos se le preguntó qué era un CEL y nos hizo así. De poco o nada va a servir medidas de austeridad si estas vuelven a la administración pública de por sí ya muy ineficiente, ahora inoperante. Además de que todos estos recortes afectan a la economía nacional, ya que el secretario de Hacienda anunció que deberíamos irnos preparando para una recesión económica. Esta ley pierde la dimensión de la responsabilidad que tiene el líder máximo del país, quien debe procurar en la administración pública lleguen y pregalezcan los mejores talentos. El segundo elemento por el cual votaremos en contra es por el regreso de la famosa partida secreta. Se está dando una bolsa de discrecionalidad. Desaparecemos el ramo 23 para evitar los supuestos moches, pero dejamos un recurso discrecional disfrazado de una ley de austeridad. El problema no es que el presidente hoy haga mal uso discrecional de ese recurso. El problema es dejar la puerta abierta a que este mal uso discrecional sea posible. No hagamos lo que tanto daño le ha hecho al país. Tengamos memoria. Este gobierno ha hecho un excesivo uso de la restricción del gasto y la inversión como mecanismo de ahorro. Ha confundido lamentablemente austeridad, restricción del gasto y subejercicio. Al día de hoy el monto de subejercicio es de 198 mil millones de pesos. Los mexicanos quieren servicios. Los mexicanos no ahorros que nunca vean. Los mexicanos quieren taquín en maya, dinero en su bolsa. Eso es lo que los mexicanos deseamos. Y por eso vamos en contra de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Agustín García.